Bueno, en este caso nosotros tenemos la información que nuestras autoridades, principalmente nuestros dirigentes, se han hecho conocer y manifestado, pero también ha sido claro, la segunda autoridad, en este caso el señor Rudy Valladares, hizo conocer públicamente de que no hay ninguna autorización por parte de la alcaldía. Mientras no haya ninguna resolución o no se haya cambiado la ley municipal, no se puede haber ningún incremento o ninguna modificación. Tenemos que ser claros en ese aspecto. Estarían ellos, en este caso, vulnerando la norma como corresponde, mientras no haya ningún comunicado. Entonces, esperemos que haya un acuerdo entre los vecinos, principalmente los transportistas, y no hacer lo que se está haciendo, la especulación de subir el precio del pasaje, que eso involucra un malestar en la propia población alteña. Bueno, lamentablemente, esperemos que eso no sea de esa manera, sino más al contrario, traiga buenas novedades para que sea siempre en desarrollo para la ciudad alta. Toda autoridad que sale a otro país, se supone que debe ir para buscar financiamiento para mejorar siempre las necesidades que tiene la población. Y ojalá no sea así de esa manera, pero sin embargo, recalcar nuevamente que se ha hecho conocer por parte de la alcaldía, eso está públicamente en los medios de comunicación, que no hay ningún incremento, ninguna modificación. El pasaje sigue siendo el tramo largo 1.50 y el tramo corto 1.50 y el tramo corto 1. boliviano. Mientras tanto, eso no suceda, estarían incumpliendo la norma los propios transportistas. Claro, por supuesto, dentro de todo el respeto mutuo de transportes y la población y los dirigentes propiamente, se tiene que entrar primero en un acuerdo, posteriormente cualquier modificación. Mientras no haiga ello, están incumpliendo cualquier norma sujeto dentro de lo que se tiene una ley municipal en la ciudad de Alta.